Aquí te entrego mi amor Y con él también mi vida Desde que te conocí Solo pienso Cómo enamorarte más Te quiero y no habrán secretos Tan solo el miedo a perderte Cuando yo te conocí Fue así que yo Empecé a vivir Eres lo que me queda Entre el mar, cielo y arena Linda luna que llega Para alumbrar así tu cara bella Es un sueño este amor Mi amor Cuánto debo a Dios por mi ti Eres lo que me queda Entre el mar, cielo y arena Qué linda luna que llega Para alumbrar así tu cara bella Que su suelo es de amor Mi amor Cuánto debo a Dios por ti Por ti creo en el amor Diciendo mariposa Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Cuánto debo a Dios por mi amor Cuánto debo a Dios por ti A ti te entregó mi amor Haz de mí lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras Un hombre enamorado Hacer lo que sea Mi amor Aquí te entregó mi amor Haz de mí lo que tú quieras Un hombre enamorado Hacer lo que sea Aquí te entregó mi amor Hacer lo que tú quieras Aquí te entregó mi amor Haz de mí lo que tú quieras Un hombre enamorado Hacer lo que sea Aquí te entregó mi amor Haz de mí lo que tú quieras Un hombre enamorado Hacer lo que sea Aquí te entregó mi amor Aquí te entregó mi amor